Esto, esto, dice y suena, y suena Así compadre, son 70 Con la combinación de cumbia y guapando Dice compadre, y suena de esa manera Chele Michano Boys Esta noche es de nosotros Y suena con la cumbia y guapando La familia Sánchez Así son el sur 70 Con la fuga norteña, compadre Música Que se le millona Hasta el estado de México, compadre Música Música Música